en días anteriores estudiábamos el verso número 1 del salmo capítulo 142 lo recuerda hablábamos de la importancia de orar a dios en voz en cuello un buen salmo para leer para meditar para hacerlo nuestro en momentos donde nos sentimos solos donde sentimos que todo el mundo nos persigue o que perdemos toda esperanza este salmo lo escribió david estando en esa condición ahora permítame leerle una vez más el capítulo y retomar este estudio desde el versículo 12 en adelante partimos que david estaba en una cueva escondiéndose de sus enemigos se encontraba solo y ora a dios y escribe este salmo a voz en cuello al señor le pido ayuda a voz en cuello al señor le pido compasión ante él expongo mis quejas ante él expreso mis angustias cuando ya no me queda aliento tú me muestras el camino por la senda que transito algunos me han tendido trampa mira a mi derecha y ve nadie me tiende la mano no tengo donde refugiarme por mí nadie se preocupa a ti señor te pido ayuda a ti te digo tú eres mi refugio mi porción en la tierra de los vivientes atiende a mi clamor porque me siento muy débil líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado aquel día hablábamos de la importancia de orar a dios a voz en cuello y explicábamos eso ahora mire lo que dice el versículo número 2 ante tío dios expongo mis quejas ante ti expreso mis angustias david tenía algo muy claro y era que sus preocupaciones y sus angustias las exponía las entregaba era delante de dios mire no le dé miedo ni se sienta mal exponerle a dios todo aquello que hay en su corazón manifiestele aquello que le angustia recuerde que ayer hablábamos de filipenses 4 6 que por nada debemos estar afanosos sino que debemos dar a conocer nuestras peticiones ante dios por medio de oración por medio de ruegos y hacerlo con acción de gracias david se encontraba solo no tenía un lugar a donde ir estaba en una cueva si salía a sus enemigos lo podían atrapar no tenía donde ir no tenía compañía tanto así que en el verso 3 dice dios ya no me queda aliento la pregunta hoy es ante quién nos estamos quejando a quién le llevamos nuestras preocupaciones nos ahogamos solos o estamos esperando la respuesta de la persona equivocada ante quién exponemos nuestras quejas no sólo exponía sus quejas sino que también exponía sus angustias estaba angustiado el hombre que años antes había derribado a un gigante ahora estaba angustiado sin aliento pero sabe por qué david iba a dios y no a otro la respuesta la encontramos en el mismo versículo número 3 dice tú dios me muestras el camino por la senda que transito david tenía claro que el único que sabía cuál era el camino correcto que el único que conocía la forma correcta para que él llegara al palacio y se convirtiera en un rey era dios mire cómo no le vamos a expresar nuestras quejas nuestras angustias a dios cómo no vamos a buscar a dios cuando perdemos toda esperanza cuando perdemos todo aliento si el que conoce el camino y el que tiene planes de bien para nosotros es dios hay momentos en nuestra vida donde las cargas son más fuertes que nosotros y sentimos que no podemos que vamos a desmayar que vamos a caer porque el peso que está sobre nuestros hombros es demasiado grande pues recuerde algo hay alguien que es más fuerte que nosotros y se llama dios hay alguien que conoce el camino correcto por el cual debemos transitar y se llama dios por eso repito ante él expresemos nuestra queja nuestra angustia luego david dice por la senda que transito algunos me han tendido una trampa estaba hablando de hombres que querían hacerle daño hombres que lo perseguían pero david también sabía que dios podía guardarlo luego en el versículo 4 dice mira a mi derecha y ve nadie me tiende la mano no tengo donde refugiarme cuando se habla de la mano derecha se habla de la persona que nos ayuda se habla de la persona que nos protege ha escuchado usted cuando dice es que esta persona es mi mano derecha es su ayudador es su protector y sabe que dice david miro a mi derecha y no tengo nadie que me proteja nadie que me ayude estoy solo y él le expone esa queja dios sus enemigos lo perseguían pero estaba solo se ha llegado a sentir así pues david también se encontraba así angustiado y solo perseguido y solo sin aliento y solo no tenía a dónde ir y él expresó esa queja a dios y permítame cerrar con esto lo más hermoso que encontramos en esta oración que hace david fue la respuesta que dios le da y sabe dónde encontramos la respuesta en el primer libro de samuel en el capítulo número 22 si usted ya quiere ir un poco más allá y el saber el contexto del por qué david escribe este salmo lea el capítulo 21 y el capítulo 22 del primer libro de samuel y allí usted va a conocer la historia de la condición en la cual se encontraba david cuando escribe este salmo 142 permítame leerle lo que dice el primer libro de samuel en el capítulo 22 dice que cuando sus hermanos y el resto de la familia de david se enteraron que él estaba en una cueva que estaba solo dice que fueron a verlo allí la respuesta a la oración de david llegó ya no estaba solo ya su familia sus hermanos estaban con él y mire lo que sigue diciendo además se le unieron muchos otros que estaban en apuros cargados de deudas o amargados y así david llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres a no llegaron 400 guerreros acompañarlo llegaron 400 amargados afligidos y endeudados llegaron personas con problemas y allí lo dice personas que también estaban en apuros como él llegaron a acompañarle pero david quien ya había sido formado por dios usted se va a dar cuenta más adelante que estos 400 afligidos endeudados y amargados luego se convirtieron en los 400 valientes de david 400 guerreros que él los ayudó a formar porque ya había pasado por esas situaciones difíciles mire la respuesta de dios llega permítame resumir hasta ahora lo de este salmo 142 primero elevemos a dios una oración que salga de lo más profundo de nuestra alma a voz en cuello dos vamos a la persona correcta ante dios a exponer nuestras quejas y nuestras angustias tres la razón por la cual debemos buscar a dios es porque él conoce el camino correcto por el cual debemos transitar cuatro la respuesta de dios siempre llegará a nuestra vida cuando él expuso su queja dios le envió a su familia y 400 hombres que lo acompañaran cinco muchas situaciones por las cuales nosotros pasamos nos forma para formar a otros eso pasó con david esos momentos difíciles lo formaron y luego llegaron 400 personas que estaban igual de afligidos a él y david los convirtió en 400 valientes el salmo 142 un hermoso capítulo que vale la pena leer cuando estemos en momentos de angustia en momentos de soledad en momentos donde perdemos la esperanza le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque no estamos solos tú estás a nuestro lado porque podemos expresar ante ti todas nuestras quejas y nuestras angustias señor mira cada persona que se une con nosotros en oración y que se encuentra desalentado que ha perdido la fe que ha perdido la esperanza señor yo te pido que hoy tú levantes a cada uno de nuestros oyentes que nuestra fe sea fortalecida señor que a través de este devocional de esta palabra que tú nos has entregado podamos entender que podemos acudir a ti porque tú conoces nuestra vida nos formaste y conoces el camino correcto porque tú eres nuestro defensor y porque de ti siempre tendremos una respuesta señor gracias porque estos momentos difíciles que estamos viviendo nos forman nos levantan para levantar también a otros señor fortalecenos en la fe ayúdanos dios a no desmayar abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos como nuestro salvador personal como nuestro señor gracias por entregar tu vida en la cruz por amor a nosotros para perdonar nuestros pecados y gracias por darnos una nueva vida a través de tu resurrección si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti en línea con dios viva pasional en la mañana